Con el compromiso de ofrecer los mejores precios para los acatecanos, fue inaugurado el complejo comercial City Club y Soriana Super en Guadalupe, con una inversión de más de 582 millones de pesos, obra que generó 300 empleos directos y 2 mil indirectos. Actualmente Soriana cuenta con nueve tiendas en el estado, en los diferentes formatos distribuidos en siete municipios, teniendo el privilegio de servir a más de 325 mil clientes cada mes, buscando satisfacer cada una de sus necesidades con una experiencia de compra inigualable y con una inversión superior a los 582 millones de pesos y la creación de más de 300 empleos directos y permanentes, que se sumarán a los más de 850 directos que se tiene en el estado y además a los 2 mil 650 empleos indirectos que generamos actualmente en Zacatecas. Cuando llegamos a esta ciudad, llegamos para quedarnos. Estas dos nuevas tiendas vienen a traer a la región una renovada propuesta comercial que suma además 14 locales comerciales de diferentes giros, otorgando a la comunidad todo lo necesario para satisfacer sus necesidades de consumo en esta nueva plaza comercial. Durante su discurso, el gobernador David Monreal enfatizó que Zacatecas ofrecerá a los empresarios las condiciones idóneas para invertir, además de contribuir a la generación de empleos, una de las principales necesidades de la población. Quiero aprovechar la presencia del licenciado Ricardo por la confianza que ha mostrado a Zacatecas con esta nueva inversión. Sirva de portador para que comparta, comente con el empresariado. Gracias. De que en Zacatecas tendrán puertas abiertas, tendrán certeza jurídica, tendrán facilidad para la empresa comprometida como la que hoy se apertura, que se acerencie, que se arraigue, que le dé oportunidad como sucede el día de hoy, con la apertura, la generación de 300 empleos directos sólo en la apertura, porque una de las demandas más sentidas de nuestro Estado es la generación de empleo. Y Zacatecas tiene toda una condición de fortaleza, por eso aprovecho la apertura de esta nueva tienda para llamar a los zacatecanos a que recobremos nuestros valores, nuestros principios, nuestros, nuestro orgullo, el que nos dio tanto reconocimiento en la República de una tierra noble, trabajadora, comprometida. Mostrémosles al empresariado que aquí hay una buena cultura laboral, mostrémosles al empresariado que somos gente de compromiso y de gratitud y que sabremos corresponder al reconocimiento y a la generosidad que también el empresariado muestra, dando certeza laboral, dando empleo, dando buenos salarios, que también necesita nuestra gente. Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.